Mi nombre es Miguel Jiménez. Tras haber pasado 30 días sin comer y perder 15 kilos de músculo, he regresado al gimnasio con una meta. Recuperar mi físico y fuerza, ayudando al mayor número de personas a obtener un cuerpo fitness de una manera saludable y disfrutable. Pero para lograrlo, debo ser alguien más. Debo ser algo más. Muy bien, en este video voy a compartir lo que es solo comer para ganar músculo en mi típico día. También incluyo unas bebidas naturales para antes, durante y después de entrenar, con las que he obtenido estupendos resultados en mi rendimiento y recuperación. Si las implementan, les aseguro que también los obtendrán. De lunes a viernes ayunaba 23 horas, donde tenía una hora para consumir lo que llamo mi festín, que lo pueden ver en uno de mis últimos videos. Son las 8 y media y solo he tomado un vaso de agua al despertar. Estos últimos días empecé rompiéndome ayuno un poco antes, con una bebida 30 minutos antes de entrenar, que consiste en 150 gramos de betabel con 300 a 400 mililitros de agua. Un pequeño shot de jugo de betabel le permite a buzos que sostienen la respiración por 4 minutos aumentarla medio minuto más. En atletas nos brinda mayor poder con la misma cantidad de respiración. Estos estudios se realizaron en el 2012. Otro estudio demostró que comer betabel aumenta la resistencia en corredores, tanto en hombres como en mujeres. A un grupo les dieron media taza de betabel cocido 75 minutos antes de correr 5 kilómetros. En el último kilómetro, el grupo que consumió betabel llevaba la delantera, comparado con el grupo que les dieron un placebo. En este caso, les dieron vallas. Y aunque corrieron más rápido, su ritmo cardíaco no incrementó. Este grupo reportó menos esfuerzo y mejor tiempo. Este efecto de mayor oxigenación es gracias a los nitratos, que están concentrados en hojas verdes y betabeles. Tienen profundos efectos en el poder de las plantas dentro de nuestras células, reduciendo el costo de oxígeno durante el ejercicio, lo que se traduce a poder realizar el mismo ejercicio, pero con menos oxígeno. Muchos se preguntan si los nitratos son tan buenos, ¿por qué no tomarlos de suplementos, pastillas o polvo como el óxido nítrico? Pero estas fuentes no naturales pueden tener efectos perjudiciales en la salud, mientras las fuentes vegetales demuestran ser seguras y beneficiosas a largo plazo. Aunque no realicen deporte, deberían prepararse esta bebida. Una de las razones por la que los habitantes de Okinawa viven más, o al menos vivían más, porque actualmente ya no son tan saludables como antes, porque incrementaron su consumo de comida rápida y procesada, pero llegaban a vivir hasta 100 años debido a su consumo de nitratos a través de las hojas verdes. Estudios revelan que los nitratos concentrados en betabeles y hojas verdes ayudan a las personas con el flujo sanguíneo y presión alta. En mi experiencia estos últimos días he tenido buenos resultados. Empecé entrenando cuerpo superior el lunes, me tomé la bebida 30 minutos antes de entrenar. Desde la primera serie pude sentir una gran tensión y contracción muscular. El miércoles entrené pierna, pero esa vez me tomé la bebida justo antes de entrenar y solo pude sentir esa tensión a partir de la última serie del segundo ejercicio, por lo que tomármela 30 minutos antes de entrenar suele ser lo mejor, al menos para mí. Después de tomar mi bebida pre-entreno, me preparo mi bebida Performance, que consiste en 200 gramos de sandía con uvas. El primer día usé 400, pero sentí que fue demasiado. A partir del segundo día solo he estado usando 200 gramos. Un estudio demostró tener un efecto ergogénico en corredores, aumentando el tiempo que tardan en colapsar. Otro grupo que tomó placebo durante un mes, en este caso Kool-Aid de uva, no notó mejoras. Pero en el grupo que tomó el jugo de forma natural, aumentó su resistencia en un 15%, que se presentó como 12 minutos más de resistencia corriendo. La sandía aumenta el óxido nítrico en nuestro cuerpo de forma natural, que se traduce en mayor rendimiento en nuestra fuerza gracias a esa oxigenación. Pensé incluirlo en la bebida pre-entreno, pero creo que sandía con uva es una mejor combinación que betabel con sandía. Es mejor consumir licuados de fruta que jugos de fruta, porque al hacer jugo no solo le remueve la fibra. Muchos de los fitonutrientes polifenoles están unidos a la fibra, y estos fitonutrientes son muy esenciales para tener una buena salud. Yo compré una sandía y un paquete de uvas, la sandía la corta en cuadros, lavé las uvas y las revolví, las congelé para que me rindan. Fue un peso total de 2.400 gramos, lo que se traduce en bebidas para 12 días. 11, tomando en cuenta que el primer día usé 400. Hice lo mismo con los dos betabeles que compré, los pelé, los corté en cuadros y los congelé. Fue un peso total de 1.200 gramos, que me da bebidas para aproximadamente 8 días. Si lo hacen de esta manera, las bebidas no solo serán baratas y les ayudarán en sus entrenamientos, sino que benefician su salud, previnen daños celulares, mejoran la salud de los huesos, purifican la sangre, ayudan a la salud cardiovascular, fortalecen el sistema inmune, reducen problemas de inflamaciones crónicas, ayudan a tener una piel más sana. Más aparte, las semillas en la sandía contienen grasas saludables, tienen proteína de primer calidad, son de las semillas más nutricionales que pueden existir, al igual que las semillas de uva. Antes de irme a entrenar, voy a dejar preparando una de las que se ha vuelto mis comidas favoritas estos últimos días. Utilizo 170 gramos de avena, 50 gramos de piloncillo, un poco de agua, licúo. Lo abierto en un refractario resistente, agrego un poco de arándanos y frambuesas, las cubro y encima agrego un poco de nueces. Horneo a poco menos de 400 grados durante 20-25 minutos. Horneo a poco menos de 200 grados durante 20-25 minutos. Siempre deben dar lo mejor en sus entrenamientos y por esa repetición extra o incrementar peso, si no progresan en sus levantamientos de peso, el músculo no tendrá razones para crecer, no importa que lleven la mejor alimentación. Aquí el progreso en los levantamientos de peso es clave. Muy bien, tuve un entrenamiento increíble. Sin duda, pude sentir ese extra en mis últimas repeticiones. Aún siento esa gran tensión muscular. Puedo notar fácilmente la diferencia. No es demasiada, pero sí se puede notar. Y estas bebidas, al ser ligeras y bajas en calorías, me permiten seguir disfrutando de esa ligereza a la hora de entrenar. También se debe a que rompo el ayuno con estas bebidas. Y después de pasar 20 horas ayunando, el cuerpo las absorbe mejor y aprovecha mejor. Aunque solo sean 150 calorías, me brindan buena energía. Tengo dos bebidas para después de entrenar. Una consiste en dos cucharadas de levadura de cerveza, la revuelvo y me la tomo. Tiene un sabor un poco desagradable, pero te acostumbras. La volví a incluir en mi alimentación porque tiene 45 a 55% de proteína. Y contiene todos los aminoácidos esenciales. También contiene todo el complejo de vitamina B. Para esto, necesitas revisar que esté fortificada con la vitamina B12. También es muy rica en minerales. Es una bomba de nutrientes, no solo para el músculo, sino para tener un buen cabello, piel y uñas. Para mí vale la pena incluirla en la alimentación, pero como mencioné, tiene un sabor nada agradable. Para dejarme un buen sabor de boca, mi segunda bebida es muy deliciosa. Es un smoothie verde que consiste en dos plátanos pequeños o si tienen un plátano grande. Un poco de fresas, un poco de arándanos, frambuesas, con un poco de espinacas y nueces. Pueden agregar leche vegetal. A mí me gusta solo con agua. Ya las nueces le dan ese ligero sabor a leche de nuez. Me gusta incluir espinacas y bayas como los arándanos porque ayudan a desinflamar los músculos. Biopsias musculares en atletas confirmaron que consumir arándanos pueden reducir significativamente la inflamación inducida por el ejercicio. Mayor consumo de verduras y frutas está asociado con mayor ganancia de fuerza y menor fragilidad. Se hizo un estudio con suplementación de hojas de espinacas. Un gramo por kilo durante dos semanas. Haciéndolos correr medios maratones encontraron que cuando corren medio maratón sin espinaca tienen una subida en los niveles de estrés oxidativos. Mientras en el grupo de la espinaca de antes y después de las dos semanas no pareció tener mucha diferencia. Pero al poner el cuerpo bajo presión es cuando se observó la diferencia. El cuerpo lidia mejor con el estrés midiendo el daño muscular. Este es medido por fuga de creatina quinaza de los músculos que es una enzima que debería estar en los músculos y no fugándose a la sangre. Sin la espinaca empieza en un nivel de 100 y sube a 200 dos horas después. Pero es hasta el día siguiente donde se siente el dolor muscular con niveles alcanzando los 600 antes de bajar. Consumiendo espinaca obtienes el mismo efecto después de la carrera pero al día siguiente no obtienes esa subida tan drástica. Que para un atleta eso significa estar más fresco y recuperado más rápido. Ese es el poder antiinflamatorio de la espinaca al igual que las bayas. Las nueces las agrego porque le dan un buen sabor a este smoothie. También son necesarias las grasas saludables para tener una buena salud vascular. El plátano predomina aquí de sabor. Es antiinflamatorio y nos ayuda a recuperarnos. Pero frutas y verduras con alto nivel de antioxidantes como arándanos y espinacas tienen mejor efecto desinflamando el cuerpo que alimentos con menos niveles de antioxidantes como plátanos y lechugas. En estas bebidas obtengo una gran cantidad de oxígeno, hormonas de buena calidad, fitonutrientes que hacen cosas increíbles por nuestro cuerpo como mencioné anteriormente. También obtengo todos los aminoácidos esenciales y una bomba de enzimas digestivas que me ayudan a digerir mejor mi festín que está enfocado en crear músculo. Mi platillo de avena ya está listo pero lo guardaré como postre. El plato principal son frijoles con papas. Los frijoles solo los aplasté sin usar aceite. Solo agregué un poco de sal. Si se preguntan qué tipo de sal uso es sal del Himalaya o también conocida como sal rosa. Estas comidas más las bebidas son un total de aproximadamente 2.500 calorías. 87 gramos de proteína, un poco más de 62 gramos de grasa. Los carbohidratos no me tomo la molestia en contarlos porque suponen el mayor porcentaje calórico. Tampoco solo contar la proteína, sé que con incluir avena y frijoles es suficiente para construir músculo y con la levadura de cerveza y germinados lo maximizo. Solo cuento la proteína en los videos para mostrarles que realmente no necesitamos consumir demasiada, ya sea para construir o conservar músculo. Solo concéntrense en cargar más peso y consumen las calorías adecuadas. Si ven el video que subí en enero para construir músculo, estaba cargando alrededor de 25 kilos en fondos. Ahora ya cargué 40 kilos. Sigo teniendo esos progresos. Lo mismo en pres militar, en cur de bíceps. En elevaciones laterales agregué una pequeña rotación para darle variación al ejercicio y continuar desarrollando los hombros. Estos progresos son los que me ayudan a desarrollar músculo. Muchas personas me dijeron que es imposible crear músculo con dosis tan bajas de proteína. Las personas que están en mis programas y las asesoro para ganar músculo están siguiendo esta alimentación, entrenan tres veces por semana, progresan en sus levantamientos de peso. Varios de ellos ya empezaron a implementar el ayuno intermitente y están ganando músculo. Estoy muy emocionado trabajando con ellos y agradecido que me brindaran la oportunidad. Cuando finalicen el programa, compartiré los resultados con ustedes, aunque por lo regular comparto sus avances en mis historias de Instagram. Las papas las hice al cilantro. Las cociné con un poco de agua. Cuando ya están casi listas, agregué el cilantro y un poco de sal. Me gusta acompañar con jitomate, germinado de lenteja, unos cinco limones porque me encanta el limón. Hoy fui temprano a la frutería para comprar más plátanos y espinacas. Encontré un repollo morado que es raro conseguir, al menos en la frutería donde yo suelo surtir. Y como pueden ver, hizo el plato más colorido y delicioso. Muy bien, rompí me ayuno a las ocho y media antes de entrenar. Mi entrenamiento duró 50 minutos. Inmediatamente después empecé con las bebidas post-entrenamiento. Y mi festín ha acabado antes de las 11.30, lo que me deja más de 20 horas para ayunar. Y poder aprovechar los beneficios del ayuno, aumentando la hormona de crecimiento de forma natural. Ayudándome a crear músculo más fácilmente. Los días de descanso que fueron martes y jueves, también seguí incluyendo las bebidas. He sentido buena energía mientras las consumo, que suele ser cuando trabajo en los programas fitness. O investigo más sobre salud y nutrición. Y es genial poder compartir todo este conocimiento con ustedes, les sea de valor. Al igual que mi experiencia, creo que es mi responsabilidad compartirlo. Que no cometan los mismos errores que yo. Que no estén obsesionados por consumir un exceso de proteína. Yo desperdicé mucho tiempo y dinero con entrenamientos desgastantes. Y suplementos que realmente no necesitaba. Aquí en el gimnasio tengo suplementos deportivos. Pero cuando me preguntan sobre la proteína, aminoácidos, glutamina o quemadores. Les digo que no son saludables, ni tampoco necesarios. Muchos de ellos tienen metales pesados. Y si te alimentas correctamente y entrenas inteligentemente, no los necesitas. Les cuento esto porque fácilmente les podría decir a quienes asisten aquí a mi gimnasio, que compren una proteína, aminoácidos y que de esa forma ganen músculo. O un quemador para que quemen grasa y yo tendría más ganancias. Pero la verdad considero que ese es un mal servicio. Sería aprovecharme. Y más que nada, eso no me hace sentir orgulloso. Saber que pueden crear músculos sin proteína en polvo y venderles una. O venderles glutamina cuando pueden ayunar como yo, sin perder músculo. Es un negocio deshonesto. En cambio, cuando llego a un mensaje o leo en los comentarios que siguen mis consejos, que están ganando fuerza y músculo de forma saludable, que están disfrutando su alimentación, que mejoran semana con semana, eso es algo que sí me hace sentir orgulloso. Me motiva a escuchar eso y recibir sus videos. O que me etiqueten por Instagram siguiendo mis rutinas, que progresen, suban peso, que preparen las recetas que les comparto. Bueno, espero que este video sea de valor para ustedes. Cualquier duda en los comentarios. Si les gustó el video, presionen like. Suscríbanse si son nuevos. No te olvides. No te olvides.